Buenos días, es un partido duro, sabemos que es un clásico y necesitamos de la victoria y vamos a buscarla. Muchas gracias, iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas con Gerardo Bustillo de Mi Pasión HN y Radio América. Un gusto saludarte Gabriel, pues dicen la pregunta que ya molestamos pero es una de las reales, una penúltima jornada, están a dos puntos de superar el récord que tiene Pedro Trullo en cuanto a puntos, llegar a superar los 44 y si el invicto en juego, si les motiva el mantenerse este invicto, lo hace más especial los partidos que son del cierre del torneo. Sí, fíjate que estamos trabajando, siempre cuando vengo aquí voy a hablar de trabajo porque y siempre estamos, cuando vamos a jugar es una final y todo juego para nosotros es una final. Estamos encarando como una final y vamos en busca de todos los objetivos. Buenos días, Gabriel Carlos Castellano de Diario 10. En lo personal, ¿cómo vivís este tipo de partidos? Porque más allá de que ustedes ya nadie los quita del primer lugar, ¿pero ese es un incentivo más? El poder ser invicto y lograr un récord de puntos. Sí, claro, es un clásico grabado ahí en la historia también, pero es un juego muy importante, es un clásico, y sabemos las dificultades del clásico, de cómo viene el maratón también, y tenemos que se poner vivos siempre porque no podemos perder en casa. Gabriel, buenos días, Antonio Palacés para Deportes TVC. Preguntarte puntualmente porque maratón en la serie con Olympia, incluso el partido anterior, le costó a ustedes bastante jugando de visita. Maratón es un rival que parece, les hace las cosas difíciles, o no sé si ustedes lo plantean de esa manera. ¿Qué pueden esperar de maratón y qué tienen que hacer para mantener ese invicto tan importante para ustedes? Gracias. Sí, maratón viene de un buen momento. Vienen como cinco, no sé, cinco partidos en FPD, y está viviendo un gran momento en torneo, desde el torneo pasado también, y sabemos cómo juegan, y sabemos de la calidad de los jugadores también. Y entonces vamos a trabajar, estamos trabajando bien para llegar a este partido bien preparado para este juego. Buenos días, Gabriel, o de ahí mañana para Deportes Sport. El tema físico, Gabriel, el hecho de las rotaciones, cómo la ve, porque ya se viene la parte final y lo crucial, ya los partidos decisivos para buscar el título, o revalidar el título en este caso para Olympia. Sí, estamos bien, trabajando bien, todos los días con profes, estamos sintiendo bien, ganando minutos, y eso es más importante para un jugador, ganar minutos, y estar jugando siempre también, importante para nosotros. Buenos días, Gabriel, Jens Roviedo para Deportes Kairos. Siguiendo con la pregunta de Odair, el tema físico viene la parte más importante, que es la de la liguilla, se ha manifestado por varios de ustedes que no importa, que pierdan el invicto tal que salgan campeones, pero sin duda alguna que a ustedes les interesaría generar las dos cosas, el invicto y el campeonato. Sí, claro, es un récord que no teníamos, y yo en personal no tenemos, y estamos trabajando para eso también, para lograr siempre lo mejor para Olympia, y este es un torneo más importante de mi vida, siempre el próximo, y este igual, y vamos en busca. Hola, Gabriel, le saluda Renan de HRN. ¿Se le puede ver como una final adelantada por la grandeza de Olympia y también de maratón? ¿Qué conceptos tiene del trabajo técnico del doctor Salomón Nazar, el entrenador, por supuesto, del equipo oponente? Es un clásico, no es un juego como otro, es un clásico, sabemos la calidad del maratón, la inteligencia del profe, del profe, Nazar, y sabemos que va a ser una partida dura, pero tenemos que estar vivos desde los primeros minutos, que tiene bastante calidad de otro lado. De origen personal, ¿cómo está el tema contractual? Te miras muchos años, has hablado de alguna posibilidad renovación, ¿qué te ha dicho? Al principio voy a estar hasta otros años, y yo quiero renovar por Olympia cuántos años más, y no es solo yo, también los directivos, la comisión que viene, o el profe, no sé, y quiero me quedar por Olympia por muchos años. Gabriel, un clásico, lo mencionabas en las anteriores respuestas, ¿cómo se trabaja un clásico para Olympia, tomando en cuenta que no son tantos los rivales que puedan estar a la altura de este equipo, y sobre todo pensando el presente que llevan ustedes, donde parece que van imparables, ¿cómo prepara el equipo merengue un partido tan importante como este? No, nosotros preparamos para toda la partida lo mismo, tiene que ser lo mismo, porque son finales que vienen, y para nosotros cada partida es como una final, no es solo clásico, no es solo una partida como otro, y tiene que ser una final siempre, porque sabemos que contra Olympia todo viene con ganas, viene queriendo pelear, queriendo ganar de Olympia, y aún más con este invicto, que todo va a dar, vamos a sacar el invicto, vamos a sacar el invicto, no, estamos trabajando para como una final. Gabriel, este tema de, usted ha mencionado que, que todos los torneos son especiales para usted, y realmente este torneo lo ha disfrutado por el hecho del invicto, o los anteriores, donde ha sido por ejemplo protagonista en la final de la liga de CONCACAF, este es el torneo que más ha disfrutado Gabriel Abujo en Olympia, o hay otro? Sí, yo creo que sí, porque yo estoy, tenemos más minutos, jugando, jugando siempre también, y todos los torneos para mí son importantes, y este que está ahorita, es más importante para mí también, creo que estoy, 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 estoy en un nivel bueno, y creo que voy a crecer más.